valiente es un corazón que siente audiolibro escrito y narrado por adaluz márquez a elsan y alma ni en un millón de libros os podría enseñar más de lo que me enseñáis cada día vosotros a mí siempre os seguiré amando con ternura con palabras con poemas con estrellas con silencios con abrazos más allá de los simples en un mundo donde abrazar se convierte en un acto revolucionario yo quiero ser el abrazo bailando descalza la vieron bailando descalza con los pies enraizados en la tierra y los sueños enredados a las estrellas la vieron tan llena de sí como vacía de lo que otros dijeron que era la vieron auténtica y despeinada llorando y riendo a carcajadas escuchando la melodía del universo brotando de tantos entierros eclosionando en su propio renacimiento bailando con la abuela vida y la abuela muerte la danza sagrada de la eternidad eso que sucede cuando ella baila descalza descalza de todo lo que no pertenece a su esencia sin suelas de goma ni miedos que entorpezcan la herida que cicatriza con la danza de los días bendita cicatriz que la recuerda su fortaleza su valiente aventura de vivir con todas las letras sin corazas ni armaduras descalza y sin vestiduras hermosa en toda su verdad la vieron bailando descalza rebelde y risueña tan niña como anciana tan frágil como poderosa y siento decir a todos los enemigos de la primavera y mi sentir no es una disculpa que aquellos que la lanzaron juicios y brasas a la tierra que besaban sus pies descalzos no la verán arder la verán florecer venir al plano tierra es de valientes nos enseñaron a olvidar nuestro lenguaje instintivo para inculcarnos un lenguaje aprendido nos enseñaron a no dudar de lo que consideran cierto a no levantar la voz a mirar para otro lado nos enseñaron las doctrinas los dogmas y las verdades indiscutibles nos enseñaron el reloj los horarios la flecha clavada en cada aguja que marca la agenda monótona de plástico y de ruido que llaman vida nos enseñaron que el amor es como disney la familia como los anuncios publicitarios y el sexo como la pornografía nos enseñaron que la tierra no es nuestra madre sino algo a quien explotar y exprimir hasta la última gota nos enseñaron el sálvese quien pueda el primero yo y luego los demás nos enseñaron a competir a juzgar a señalar con el dedo todo lo que no sea políticamente correcto nos enseñaron las fronteras las trincheras los mapas y el calendario nos enseñaron las banderas las ideologías las religiones y las creencias nos enseñaron los telediarios llenos de crueldad a la hora de comer a permanecer quietos y callados nos enseñaron los imposibles el no destaques porque te llevarán a la hoguera del prejuicio social nos enseñaron las modas las tendencias las comparaciones la culpa y el repudio a nuestros cuerpos para llegar a sus cánones imposibles de belleza nos enseñaron que la sangre de las mujeres es basura y que dar de mamar es violencia nos enseñaron a arrojar veneno a la tierra que nos alimenta a talar la selva que nos purifica el aire a envenenar las aguas que nos dan la vida nos enseñaron a quemar los bosques y llenarlos de cemento para darnos calidad de vida nos enseñaron a limpiar el polvo a las flores de plástico y pisar los brotes nuevos nos enseñaron a vestir a los perros y extinguir a los lobos nos enseñaron a enjaular los pájaros y los sueños nos enseñaron a ser mecánicos a portarse bien a no levantar la frente y la voz a ser repetitivos a perdernos de nuestra esencia y añadirle aditivos químicos nos enseñaron a sonreír en las fotos y llorar sin que nadie nos vea nos enseñaron que el mundo es como nos lo cuentan que no cuestionemos ni preguntemos que sonriamos siempre y nos traguemos las lágrimas nos enseñaron que nuestro valor habita en el bolsillo y nuestra riqueza en la materia que acumulamos nos enseñaron a seguir huellas en lugar de abrir caminos nos enseñaron a silenciar nuestro canto y a olvidar nuestro trino nos enseñaron a consumir hasta consumirnos nos enseñaron a tener miedo y ahora ahora toca desaprender todo lo que nos enseñaron para recordar lo que siempre fuimos es hora de quitarnos las capas sin necesidad de maestros de ser fértiles en las palabras y brotar en los actos es hora de vivir en coherencia con el corazón de sembrar el fruto y esparcirlo por los cuatro vientos de ser la semilla misma en expansión es momento de sacar los dones afuera y meternos en la médula de la vida venir al plano tierra es de valientes seamos tenemos el poder de comenzar un libro nuevo a cada página un nuevo camino a cada paso una honda huella en cada intención guardianes de nuestro fuego encender un fuego es una proeza pero mantenerlo vivo sin quemarse sin incendiarse sin apagarse sin extinguirse por el camino en un mundo que arde que incendia y que quema que apaga y que calcina mantener la llama viva más allá de diluvios y ventiscas hallando la madera necesaria la resina precisa guardianes de nuestro fuego encender un fuego es una proeza pero mantenerlo vivo sin quemarse sin incendiarse sin apagarse sin extinguirse por el camino en un mundo que arde que incendia y que quema que apaga y que calcina mantener la llama viva más allá de diluvios y ventiscas hallando la madera necesaria la resina precisa la combustión lenta la calidez del hogar la luz de las estrellas esa es la verdadera hazaña quiero ser poesía no señores yo no me conformo con ser poeta no me resigno a la analgésica tranquilidad del sofá con dolor de mundo en cada verso en decasílabo perfectamente milimetrado con vacío entre las letras que hablan mucho y no corre la sangre en sus vejas. me niego rotundamente a quedarme quieta en la comodidad aparente de una estrofa no existe en mí ningún último verso ninguna hoja en blanco ningún suspiro que no sea de la pura experiencia de los ojos de las manos y los pasos yo quiero ser el impulso de la lírica la revolución de las manos que se miran y los ojos que se abrazan el pecho que se abre y se entrega ciegamente a la vida para poder ver donde la palabra no alcanza yo quiero ser el poema que me escribe en cada paso la rima que me brota por los ojos por mi útero y por mis manos yo quiero ser el cante hondo de la tierra y bailar por bulería sobre las hogueras junto a todas mis ancestras que fueron quemadas en ellas por ser poesía en tiempos de prosa retorcida quiero ser la brasa que despierta y no se apagará nunca porque va incendiando caminos helados quiero ser la primavera que no se detiene ni por el más feroz de los inviernos quiero ser el canto de todos los comienzos y taconear junto al tilsilar de las estrellas quiero ser lo que aún no se ha escrito y sólo la abuela muerte pondrá punto y aparte porque no hay punto y final así que no me inviten señores intelectuales a sus tertulias interminables de egos agrandados ahorrense el intento de ofrecerme otro asiento que no sea la hierba o una piedra no seré la poeta que se limpia los zapatos porque camino descalza con raíces de fuego y de barro seré la voz del pueblo en todas las plazas selvas desiertos y montañas seré el mundo a veces roto y a veces remendado pero siempre vivo siempre enamorado en sueños dijo la mujer medicina estar despierta no es diferente a estar dormida es hacerse consciente de que todos estamos soñando la vida no es el reloj es el impulso que lo hace girar cuando dejas de identificarte con el personaje del sueño comienzas a ensoñar solo la flor que se abre sin forzar nada puede tener aroma solo el corazón que se abre sin forzar nada puede florecer niña poeta mi niña poeta que me susurras desde dentro duerme tranquila que tus pies me bailan que tu voz me canta que tu esencia a pesar de todo y sin pesar de nada sigue aún infancia la libertad es un ave de grandes alas tan poderosa como frágil tanto que sin ella no hay cielo tanto que la única manera de mantenerla viva es defendiendo su vuelo el intento dijo el alma en oleaje y dime que podría suceder si lo intenta o si no lo intentas ¿hay acaso algo que no se lo lleve la abuela muerte? ¿sabes? en cuestión de un instante una milésima de instante de tu finito reloj de arena dejarás de ser reloj y seremos la arena dejaremos de ser tú yo no hay pronombre que lo detenga no habrá tiempos ni esperas no habrá latidos nos diluiremos en la gran playa en cuestión de un instante entonces dime ¿qué podría suceder si no vivir? el milagro ya está sucediendo